¡No podemos ganar el partido! ¡No podemos ganar! Sabíamos que teníamos que ganar, salir con todo, jugar con el corazón como nos dijo Carlos y ya ves como son las cosas cuando uno juega con el corazón. Yo creo que el corazón, las ganas, la entrega han sido las mismas, simplemente hemos cometido menos errores, hemos hecho las cosas mejor técnicamente, y han funcionado las cosas. Y la motivación es 3 de hinchada, ¿no? De hecho, es súper importante, el primer partido estaban allá arriba y ahora los hemos sentido mucho más, no han dejado de adelantar todo el partido, incluso cuando hemos estado abajo, entonces es súper importante. El miércoles yo creo que tenemos que salir con todo, igual que hoy, si hemos tenido errores, como es normal, vamos a corregir y sabemos que ellas también van a salir con todo, pero al final es, el que quiere más llegar a la final va a ganar. De verdad, es increíble la emoción y todo, y estoy súper agradecida, ojalá que el miércoles por favor nos acompañen, y arriba alianza.